Más desafasionada por la pura muerte Y yo entre tus pescadas Dame todo lo que me vale Con tus manos otra vez Entre las vías ven Y libre que te amas Con tus labios como ayer Junto a mi oído ven Y libre que te amas Yé, 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 yé Yé, 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 yé Yé, 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 yé Pueden, tus ojos enterarás ¿Tú les imaginas? Cuando te dame todo lo que te daba Con tus manos otra vez, entre las mías ves y mire que me amas Con tus labios como ayer, junto a mi oído ves y mire Que no hay ninguna estrella con más luz, que en esta noche bella, que en la que encenderemos juntos Con tus manos otra vez, entre las mías ves y mire que me amas Con tus manos, tus labios como ayer, junto a mi oído ves y mire que me amas Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah